Un libro, una guitarra, un iPhone, un tronco de piros, un perro, un cuadro, una nuez, un piano, un buen whisky, uno malo, un calvo, todo, todo, todo vive. Las mujeres son los seres más extraños que existen. A pesar de ser seres extraños, son seres fabulosos. Pero neta, ¿quién las entiende? Son raras en todos los aspectos. En su vida social, en el cortejo, en sus decisiones personales, en todo. ¿Te gusta mi nuevo look? Te quedó padrísimo, ¿eh? ¿Dónde te rengataste? No, está súper a la moda. Me encantas. ¿Te gusta mi nuevo look? Marcia, está de carajo. No sé en qué estás pensando. ¿Dónde te parece, señora? No, me encanta Luis. O sea, de verdad, lo amo. Es súper lindo, súper caballeroso, está guapísimo. Lo amo. Es que, de verdad, quiero mi espacio. Necesito tiempo para mí, para pensar en mí misma, para estar conmigo. Es que, o sea, yo sí quiero estar con él, pero nunca me pela. Siempre está con sus amigos y necesito atención. Me invito a salir Pepe. Es súper inteligente. De verdad lo amo. ¿Y Luis? ¿Quién es Luis? Oye, mi amor, voy a salir con unos amigos y amigas. ¿Está bien? ¿Ver tu ex? Sí, pero ya sabes que somos amigos y nada más. ¿Te molesta? Porque si quieres, no voy. No, no, está bien, ve. Bueno, sal, te quiero. ¿Paola? Ay, no sabes, se acabó de ir. O sea, me dejó, literal. Se fue a una fiesta con sus amigos y amigas. No, y eso no es lo peor. O sea, ver su ex. O sea, su ex. Y aparte le valió. Ni siquiera me preguntó si estaba bien que fuera o no. Se fue. Y ya. Ay, ya sé. ¿Viste la foto de Daniel Pucho? Ya sé, ya ni me digas. O sea, neta, aparte mínimo se hubieran puesto una chamarra o no sé. Aparte el día tiene novia. ¿Tiene novia? ¡No! ¡Qué címico, qué címico! No, no. ¡Qué raro! ¿Qué hacemos hoy? Lo que quieras. Eh, cine. No hay nada bueno. ¿Boliche? Boliche sí, pero me está pasando bien. Pero no traigo calcitas. Eh... ¿Vamos por un café? Ay, no se me ajo, jacobo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo que quieras, tú escogí. ¿Estás enojada? No. No, sí, ¿te pasa algo? No, te lo juro que nada. Dime, ya sabes que puedes contarme lo que sea, en serio, lo que sea. Tú tendrías que saber lo que me pasa. ¿Ya estás grabando, va? Ya, 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 va. Pero, ¿sí se graban así? Sí, perfecto. No, 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 ideal así. Síganle. Oye, ya estoy súper gorda. Ay, ya sé, yo también, neta. O sea, la vida no me fue nada buena. Ya, la dieta buena. Sí, no, fue una dieta buenísima en internet, neta. Hay que empezar a correr y así. Sí, después de clase todos los días. Sí, todos los días. Ay, no, neta, ya estoy gordísima. O sea, ya, no sé qué hacer. Ya sé, güey, neta, ya. Vi una dieta buenísima en una revista. Ay, sí. Esta hay que aplicarla. Desde mañana, en serio. Sí, y a correr. Todos los días. Todos. Después de clase, órale, ya quedamos, ¿eh? Sí, ya, seguro. Sí, ya. Ay, no, sí, esto es padrísimo. ¿Qué tal cuando llegamos? Aquí tiene. Gracias. Sí, de nada. No, sí. ¿Y qué te dijo después, eh? Joven. Sí, ¿eh? Perdón, este, lo pedí con esplenda y no creo que esto sea esplenda, o sea, está súper. O sea, yo entiendo que igual no fue su culpa, o sea, yo sé, o sea, no le estoy diciendo que haya sido su culpa ni nada, pero, pues no sé, vale, o sea, no sé, igual que alguien en la cocina se confundió, yo entiendo, pero, pero, o sea, no es justo. O sea, la neta, o sea, joven. Oye, ¿qué hora tú eres fiestera, así, tomas, este? No, no, para nada, no. No, ni me gusta. ¡No, no! ¡Te lo juro, te lo juro! Pero no, ya, ya, pero neta, ¿qué hora son, qué hora son? ¿Qué como las dos? Ay, espérate, espérate, espérate. La amanecemos, ¿eh? Cholo, ya. Ya. Neta, la amanece. Pues sí, algunas mujeres son así de complicadas, así que recordemos que las hipócritas, las mustias, las chismosas, todo, 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 todo vive.